Bien, vamos a arrancar este gran programa. No hay sitio que me guste más que el norte. Así que vamos a empezar con un poquito de marisco. Además, marisco buenísimo porque vamos a hacer un buey de mar en su cáscara. Va a llevar varios ingredientes. ¡Qué bonita, qué buena es la cocina del norte! ¡Qué diversidad, qué productazos! Asturias, Galicia, País Vasco... Sí, pero sobre todo lo que hay es tradición, es una cocina de tradición. Navarra también es muy bonita. Arraigada en la tradición, pero hoy en día con una actualización brutal. Ahora cuando venga Pedro también nos contará de toda la movida que hay en el País Vasco. Pero sobre todo a nivel de producto y de actualidad, que está ahora súper de moda. ¡Vamos al lío! Aquí tenemos agua hirviendo. Entonces vamos a cocinar el buey de mar. Vamos a ponerle por litro aproximadamente 18 gramos de sal, que es lo que podría ser el agua marina, el agua del mar. Entonces, no os cortéis, tiene que llevar bastante sal. No, sal tiene que llevar. Y luego vamos a poner una bresa. Ya sabéis, lo que es bresa, diccionario... Ahí. Pues puerro, apio, le vamos a poner zanahoria, laurel, bolas de pimienta y un poquito de... Bueno, si pongo puerro no hace falta la cebolla, no la gasto. No, mirad. Estas son las puntas de las verduras que vamos poniendo para aromatizar, para darle sabor al agua. También eso, la zanahoria, laurel que yo tengo aquí. Sí, bueno, bien, bolas de pimienta hay que poner bastante. No os cortéis porque la pimienta le da muy buen toque. Esto se llama un bullón. Un bullón quiere decir, también diccionario, es un caldo que previamente hacemos para luego cocer el marisco. Da igual que sea necura, da igual que sea percebe, da igual que sea cualquier tipo de marisco que tenga caparazón como esto, que es de la familia del cangrejo, evidentemente. Pero bueno, fijaros qué animal. Y luego el buey de mar, lo bueno que tiene es que no es caro. Es un producto que está bien de precio. Y tiene mucha carne en su interior. Tiene muchísima carne. ¿Sabéis cómo se sabe? Tú cuando vas al mercado también lo que tienes que hacer es pesarlo. Y este no se ve hueco, o sea, tiene... O sea, ya pesa. Exacto. Fijaros. Pesa un kilo. Por kilo lo vamos a cocinar 15 minutos. Entonces, aquí tenemos nuestro pollito, que más o menos funciona. O sea, pero explica de eso, de por kilo 15 minutos. Bueno, ahora mira, 15 minutos. Vale. Por kilo, 15 minutos. Cada kilo, cocinar 15 minutos. ¿Quieres más explicación? ¿Ha quedado claro, no? Bueno, venga, va. Vamos a hacer... Bueno, la cebolla no la pongo porque hemos puesto puerro. El puerro luego vamos a hacer un toque... Crujiente, que le gusta mucho a Pedro. Sí, porque eso lo aprendí yo en Aquelarre. Yo en Aquelarre, él tiene un restaurante, se llama Aquelarre, ya lo sabéis. Con tres estrellas, Michelin. Y yo trabajé cinco años ahí en la casa. O sea, que la conozco bien también. Y he crecido allí, vaya. Y Pedro era como mi padre, vaya. ¡Guau! Vamos con la verdura. Mira, la verdura, pimiento rojo, pimiento verde y chalota. ¡Olé! Y la chalota. Entonces, picarla porque luego la carne... Que eso sí, realmente tiene un poco más de trabajo limpiar la carne. Pero ya veréis que os vamos a enseñar una técnica para que no sea tan complicado. Bueno, mira, mucha gente en redes nos dice que utilizamos más la chalota que la cebolla. Ya. Y os vamos a explicar por qué. Nos gusta la chalota porque tiene un sabor un poco más suave, más dulce. Nos gusta mucho la chalota y nos gusta mucho la cebolla de Fuentes también. O la cebolla tierna. O la cebolla tierna. La verdad es que chalota porque nos tira la chalota y porque la tenemos aquí. Pero si no, cuando nosotros utilizamos chalota, no os volváis locos. Cebolla tierna, cebolla Fuentes, cebolla de Figueras, cebolla... Una cebolla que sea agradable. Vamos a hacer como un pequeño, eso, rehogado con la chalota, el pimiento verde, pimiento rojo. Para luego mezclar con la carne del buey de mar, que es una carne muy sutil. Este tendrá mucho toque, toque Torres. Ya veréis, es un platazo. Es un platazo... Venga, te ayudo, Sergio. Sí, sí, dale. Venga, voy con el rojo. Un platazo que realmente lo tienes preparado en la cáscara. Luego vamos a juntar todos los ingredientes y queda muy elegante, muy sabroso. El único trabajo que lleva es limpiar el buey de mar. Y luego, yo te digo, es un trabajo agradable. Porque yo esto, por ejemplo, un día que estamos tranquilamente en casa, entretenido, ¿no? Pillamos un buey de mar, lo hervimos, con las pinzas estás allí limpiando. Y, venga, voy a empezar a rehogar. Aceite de oliva. Venga, ahí está. Y bien de verdura, es que le va a la verdura también. Y mientras tanto, ya veis que el buey de mar sigue su ritmo. Lo has hecho verde, pues yo hago rojo. Vamos allí. Un poco de aceite de oliva. Primero, la chalota. Bueno, la chalota y el pimiento, o la cebolla y el pimiento, tienen la misma cocción. O sea que juntos se pueden poner, ¿eh? Siempre que hacemos un sofrito, que lleve pimiento y cebolla a la vez. Sí, yo lo voy a poner ya. Porque tienen la misma cocción. ¿Qué recuerdos el norte, de verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Yo iba cuando Sergio estaba allí, porque él trabajó más allí, en el norte. Yo iba de vacaciones. Yo hemos querido hacer rodaballo porque yo, al lado de, cerca de donde, de Aquelarre, había esta, esta Oreo. Y el domingo, lunes, que teníamos que librábamos, pues íbamos allí a comer el rodaballo salvaje, con el típico refrito, los pimientos del piquillo. Bueno, esos platos típicos de allí, que son tan buenos, que tanto nos gustan. Bueno, Sergio. Esto ya nada. Y fíjate tú, que yo me fui allí y le dije, oye, Pedro, yo no me conocía de nada. Yo entré, piqué un día a la puerta y le dije, mira, Pedro, yo soy Sergio Torres. No me conocía de nada, evidentemente. Y le dije, yo quiero ser cocinero y tal. Bueno, yo ya era cocinero. Y entonces le pedí trabajo. Digo, yo no quiero ni cobrar ni nada, porque él, cuando yo trabajaba sin cobrar, él trabajaba cobrando y él me ayudaba a, pues, a sufragar esas prácticas, ¿no? Entré de prácticas y al poco tiempo me dijo, te voy a fichar. Y me fichó. O sea, que tan malo no sería, dándolo todo. O sea, que... Y la experiencia fue muy buena. La verdad es que me lo pasé muy bien. Hice muchos amigos allí. Y también aprendí a surfear, porque me compré una tabla de surf, me iba por la mañana a surfear, luego por las tardes también. Iba con mi bicicleta, con la moto. Pero trabajaba muchas horas, ¿eh? Cuidado. No estabas mal. Se curraba mucho. Fijaros, he traído agua y hielo, que tenía en la nevera bien frío, porque luego vamos a cortar la cocción. Nos interesa que cocine el tiempo exacto. Exactamente. Y luego las verduras las cocinamos ahora, porque las verduras tenemos que ponerlas más bien frías o tibias. Exacto. Luego para que no esté... Como está mejor el buey de mar, es recién hecho y comerlo. Eso, sin duda. Venga, pues deja que rehogue esto un momento. Y esto, a ver qué le quedará. Venga, esto para la mayonesa, Javi. Dame la... ¡Hombre, mira, Pedro! ¡Pedro! ¡Qué alegría, Dios mío! Adelante, adelante. ¡Qué bien! Nos vemos, nos vemos, por fin. Te lo hemos esperado, por fin. Teníamos que vernos y palparnos. Oye, además que esto ya se vuelve a hacer, lo de podernos abrazar. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya tocaba, ya tocaba. También nos hemos hecho todas las pruebas previas. Bueno, exactamente. Claro que sí, claro que sí. Mil veces más. Y es que tenemos aquí un programazo contigo. Gracias por venir. Lo veo y me gusta mucho. Lo hacéis súper bien. Siempre lo habéis hecho. Pero yo mejor, ¿no? ¿O qué? Venga, bueno, vamos. Los dos, los dos. Pues lo tenemos. Ahora cortamos la cocción. Ya estará bastante cocido. Sí. Le hemos dejado 15 minutos por kilo. ¿Qué te parece? Muy bien. Vale. Bueno, ahí tú. Y si ves que no, métele la bronca. Yo de verdad que cuando está... No lo digo no, así ha cogido. Cuando está Pedro, tengo presión, ¿eh? No me digas. Te lo juro. Si tú nunca has trabajado mis órdenes. Pero da igual, da igual. Yo siento respeto, siento presión. Tener aquí a Pedro es un lujazo de la leche. Bueno, es increíble. Yo para mí que ha sido como, bueno, uno de mis padres. Sí, señor. Sí, señor. Y además de verdad, ¿eh? Me cuidaba como tal. Entonces ya es más incontrolado que ahora, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, no te creas, eh, Pedro. No ha cambiado tanto, ¿eh? ¿No? No, no. O sea, sí que igual. Me cuesta, me cuesta. Pero la moto ya no tiene. No, bueno, tengo una pequeña. Bueno, porque aquella era peligroso. Ya, ya, ya. Es que alguna vez me había caído con la moto subiendo aquel arre que no veas qué curvas tenía aquello. Vamos a hacer un repaso rápido a ver qué te parece la receta. Yo creo que está inspirada en tu tierra. Y es que aquí hemos rehogado un poco de chalota, pimiento rojo, pimiento verde. Eso va en casi todo. Ahí, eso sí. Luego aquí tenemos el buey de mar, que Sergio, mi ayudante, lo va a limpiar ahora. Buey de mar, petaca, changurro. En realidad, en nuestro idioma, en la euskera, changurro en realidad es cangrejo. Es todo tipo de cangrejo. Exacto. Lo que pasa es que cuando vas a hacer changurro al horno, que es el desmigado, el cocinado y tal y cual, a ese sí que se le llama changurro al horno siempre. Se haga con buey o se haga con centollo. Nosotros en este caso lo vamos a hacer frío y lo que vamos a hacer, yo me acuerdo en aquel arre, tengo dos cosas que hacíamos mucho por aquella época que eran, bueno, revolucionarias. Una era los aceites y el otro eran los aceites, pues aceite de cebollino, aceite de remolacha, aceite de... Que no deja de ser un error que nosotros hemos comunicado a la gente, porque no hay aceite de cebollino ni aceite. Bueno, claro, se llamaba con aceite con... Con, con, correcto, correcto, es verdad, porque el aceite al final era un licuado con aceite. Se hacen las dos merclas, se meten al baño maría, se fija el sabor y tal, y luego lo utilizas con ese sabor. Pero es verdad que muchas de las... Por eso digo que los que comunicáis, los que estáis ante las cámaras, los que vais diciendo a la gente, tenéis que aclarar esas cosas, que son pequeñas, son detalles, son detalles importantes. Sí, porque al final... Para no confundir, para que la gente no se equivoque, para que... Bueno, intentamos ser bastante didácticos en la... No, no, que me gustan mucho. Pero sí que es verdad que siempre se puede dar esa vuelta de rosca. Igual que te lo decían a ti, es bueno que tú nos lo digas a nosotros. Exacto. Sergio, ya sabes que te mando algún whatsapp. No se corta, no se corta. Y te digo una cosa, me encanta, me encanta. Mirad qué hemos hecho. Ha sido puerro cortado en juliana. Esta es otra de las cosas que iba a decir, que yo me acuerdo que hacíamos algunos crujientes de... De frito. Exactamente. Pues vamos a freír en aceite. ¿Vale? Hasta que quede bien crujiente. Esto lo vamos dejando aquí poco a poco. Y Sergio, ¿ves limpiando el buey de mar? Bueno, vamos limpiando el buey de mar. Espérate. Venga. Yo voy a ello. A ver si tiene coral o no tiene coral. A ver. Que para algo te tengo yo como ayudante. Vale, aquí lo dejamos. Toma, si quieres. Y va friendo poco a poco. Sí, la verdad que me toca. Que estar ahí, sí. ¿Y de dónde te viene a ti la inspiración de tus platos, Pedro? Bueno, de enredar y enredar y enredar. A base de enredar se va sabiendo, pero la verdad es que... Toma ya. Esto sí que hay que quitar. Y esto hay que decirle a la gente... Sí, exactamente. Las branquias hay que quitar en todos los mariscos, porque es el filtro por el que pasan miles y miles de litros de agua y donde se quedan las... Y los brezas. Y las bacterias y todos los... Incluso los virus que puede haber en el... Claro, exactamente. Bueno, en este caso está hervido y tal, pero sí que es verdad que las brancas, que es esta parte de aquí, lo voy a enseñar. Son los pulmones. Exactamente. Esto de aquí, bueno, pues esto... Que además parece como... Esponja. Esponja, exactamente. Esto no es agradable, no se come. Y eso lo que tiene además en unas cigalas a la plancha o en cualquier otro marisco que hagas menos cocido, como tú bien has dicho, con el cocimiento se pueden matar muchos bichitos, pero cuando comes menos hecho... Claro. Hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Sí, sí. No, no, es verdad. Eso hay que... Mira, vamos a guardar las carnes. Mira, yo esto lo voy a volcar aquí. Todo esto. Aquí está normalmente, bueno, pues todo el coral, ¿no?, que decimos nosotros. Esto es maravilloso. Esto aquí, todo esto es carne, que luego vamos a preparar... Venga. Oye, Pedro, ¿en casa cocinas o...? En casa cocino yo, pero mi mujer siempre protesta porque dice... Tú siempre dices que cocinas en casa, pero en casa cocino yo más que tú. Así. Por ahí anda mi hija, Ollana, también. Ollana es un sol, luego vendrá por aquí también. A ver, me gustaría verla luego, que además yo los he visto crecer. Oye, y Ollana es la que coge la... Ollana está ahora más de jefa que yo. Sí, ¿no? Sí, además del relevo total. Es muy espabilada. Llevando el hotel y la gestión. Sí, qué hotel más bonito. Y al final es la subijana que va a quedar. Hombre, claro. Porque yo antes o después... Yo tengo previsto vivir 200 años, ¿no? No, hombre, tú eres inmortal. Ella me pillará antes, pero no estoy pensando en ello. Y entonces la subijana que quedará será ella ahí de jefa. Igual de bien saldrá, seguro. Ah, mira, yo tengo aquí una foto. ¿Dónde tenía yo la foto? No sé si... Ah, no, la tengo por ahí arriba. Ahora, luego te enseño. Sí, tengo aquí. Mira, tenía preparado. Eso, eso, eso. Y aquí tengo... Ah, vale, el bol. Bueno, porque veis que se ha guardado todo lo que es el interior de la cabeza. Importante, porque todo eso nos va a ayudar a ligar. Luego vamos a hacer una mayonesa cítrica. Y bueno, después ya lo montaremos. Pero fijaros que están las verduras, que es lo que decíamos antes. Pimiento rojo, pimiento verde, chalota, bien rehogado. El buey de mar que Sergio ya se ha escaqueado. No sabemos dónde está. Ha ido a buscar una foto. Ha desaparecido, hay que limpiar. Desaparece. Y bien. Y ahora lo que vamos a hacer es una mayonesa, que va a ser muy fácil. Tengo un poco de caos aquí en la casa. Yo no sé dónde he metido la foto que tenía tuya. Tengo una foto tuya por ahí. Oye, un truquito. ¿Sabéis un truquito para cuando se limpia el changurro? Sí. Cuando vas quitándole todo esto. Pues claro, lo lógico y lo fácil es que caigan trocitos de hueso, ¿no? Sí. De estas escabelas. Y eso es muy desagradable después. Ya sabes cómo se quitan todos. ¿Cómo? Pues cogiendo una lámpara de esas de discoteca. Una lámpara de luz negra, que se llama. Sí. Pues nosotros nos hemos hecho un soporte, la lámpara arriba. Pones la bandejita cuando esto esté todo así. Y claro, todos estos brillan blanco, 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 blanco. Y entonces con las pinzitas vas quitando. Claro. Ya está. Porque brillan, ¿no? Las cáscaras. Claro. Fíjate. Es un sistema... un sistema trucos. Trucos para... Bueno, al final... Bueno, la tengo por ahí. Ya apareció. Es profesionalidad. Al final es que, bueno, el que anda sabe. Y entonces lo bueno es contarlo. Exactamente. Claro que sí. Todo eso son... Vale, vamos allá. Que yo te doy una mano aquí. Como bien dices. Son técnicas. Toma, Sergio. Vale, eso. Ahí. Yo te doy uno y yo otro. Va, que os voy a ayudar aquí. Que yo tengo otro. Pues qué bien se come en el norte. Qué ganas tengo yo de volver por allí. Porque, vamos, me lo pasé tan bien, Pedro. Aprendí tanto también. Bueno, siempre que podemos... Al final se trata de eso. Todos aprendemos. Lo que hay que tener siempre es las antenas puestas. Porque se puede aprender toda la vida y de cualquier persona. No, o sea, esto está claro. Sí, sí, no. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Igual el último chaval o la última chavala que acaba de entrar y que tal y que cual. Y ve que estás haciendo una cosa y dices... Y por qué no, no sé qué. A mí el por qué no me parece maravilloso. Claro que sí. Eso es fenomenal. No, por eso las reuniones que hacemos de equipo son muy importantes. Porque ahí cualquiera puede darte una clave que ni tú habías pensado. Oye, mirad qué cantidad de carne tienen las patas. El changurro. Espera, que te doy el... Toma, yo me acuerdo si quieres. Que esto a mí hace los pinchos ahí en lo viejo. En la tostadita esta pequeña de pan. Con el changurro, con mayonesa. Que está buenísimo. Platos del norte. Platos del norte que no pueden faltar. Pedro, cosas que digas. Oye, esto es algo que tiene que ser. Chipirón en su tinta. ¡Oh! Su época, ¿eh? La época buena es... Madre mía. En pleno verano. No, en temporada. Que yo me acuerdo que... Los pequeñitos. ¡Buah! Madre mía. A mí Félix me metió unas broncas porque probaba la salsa. Y me metió una bronca. ¡Que no te he de niño! Y era inevitable. Porque es una salsa. Hacen una salsa... ¡Oh! Increíble. Félix ha sido mi mano derecha durante 44 años. Madre mía. 44 años el jefe de cocina. ¿O él era claro? Sí, sí. Como un hermano, ¿no? ¿Para ti? Totalmente. Totalmente. Nos mirábamos y ya sabíamos lo que queríamos el uno de... Bueno, Félix y... Bueno, y perfecto. Pero ellos se ligaron allí. Ya, ya, ya. Allí se ligaba mucho, ¿eh? Tú no le daste nada, ¿eh? Yo... Yo... Pues no, no... Oye, has titubeado mucho. Creo que no quieres decir la verdad. No, no, pero la verdad es que no mucho, ¿eh? Trabajar sí, currer y tal, pero luego no ligué mucho, no. No, no. Bueno, igual en otros sitios sí, pero... No, hombre, pero aquello es magnífico. Yo, claro, es que estaba allí... La verdad es que me integré muy bien, porque casi no iba ni a mi casa. O sea, me quedaba allí siempre y como vivía allí, pues luego ya me puse a surfear y bueno, y en Oreo, que me acogieron muy bien allí también, pues oye... Ahí estaba el marido de mi hija, Óscar, que era el gran surfer de la zurriola. Bueno, es que allí, oye, salen unos, bueno, de los mejores del mundo, porque... Madre mía. Hay un mar allí y además te animas a hacer deporte y nada, que estaba muy bien. Aquí fijaros que ya el puerro deja de hacer burbujitas, lo que decimos, es que ya ha perdido el agua, entonces está seco, está crujiente. Yo aquí ya lo que hago es parar el fuego, pongo el puerro en papel absorbente para sacar el exceso de grasa. Venga, y lo separo bien. Bueno, te cuesta a ti un poco liarte en la cocina. Ahí. Estas son cosas de paciencia. Bueno, vamos a hacer una cosa, nosotros nos vamos aquí a terminar de limpiar esto y luego ya vamos a hacer el montaje. Nos falta la mayonesa, exacto, y terminamos de montar, ya veréis, no os lo perdáis. Bueno, aquí estamos conversando con Pedro. No, 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 ni nada. Han limpiado, bueno, hemos limpiado entre todos el buey de mar, ya está limpio, que no haya nada de cáscara. Tenemos el puerro crujiente, las verduras que hemos hecho cortadas bien pequeñitas, la chalota, el pimiento rojo, el pimiento verde, bien rehogado. Y ahora vamos con la mayonesa. Si hay alguna cáscara, es tuya, Javier. Porque yo no he limpiado casi. Nosotros lo hemos hecho bien. Mía no, porque yo estoy aquí en medio. Yo tampoco. Está bien, ese medio, esa medio rivalidad que no la es. No, no, es... Hay un poco, pero es sana. Es el vacile, el vacile. Bueno, ponemos el huevo, zumo de lima o de limón, aceite suave, aquí no ponemos un aceite potente, sino más bien suave, y un poquito de sal. Porque el plato va a ser frío. Frío. Está bien. Bueno, decimos que lo bueno es el buey de mar cuando... bueno, el marisco recién cocinado y consumido ahí ya es... ¿Cómo te gusta más, Pedro? ¿Frío o caliente? Pues un día frío y otro caliente. Exactamente, está bien. Es que hacen uno gratinado con el pan, yo me acuerdo, ¿no? Claro, ese es el tradicional. El tradicional. Y esto, ya. Y esto yo creo que ya podemos mezclar ahí con el... con el... con el buey de mar. Vale. Vamos. Sí, sí, dale, dale. ¿Qué quieres? ¿Le ponemos todo? Pues vamos a ponerle todo. Sí. Vamos a ponerle todo. Y luego fijaros qué cosa más bonita, porque el plato va a ser la misma cabeza de la misma concha. Y lo vamos a poner aquí, con un poquito de sal para apoyarlo bien. Venga, le voy a poner la mayonesa. Y si tuviéramos alguna alga ya por aquí alrededor, bueno, pues ya es como... Sergio, atención, que le ponemos bien aliñado, ¿eh? Ya lo has probado. Sí, está perfecta. Ahora lo que sí que tendremos que probar... Yo no lo he visto probar, ¿eh? Es el... Yo sé que está perfecto. Ahora lo que sí que tendremos que probar... Bueno, sí, nosotros lo vamos a probar. Siempre probamos. Vale, perfecto. Tiene una pintaza, ¿eh? Sí, hombre. Esto no falla. Cuando se mezclan cosas ricas... Es un plato que no falla. Cuando se mezclan cosas ricas no puede salir cosa mala, ¿no? Ahí, ahí. Y esto, más vasco que esto, yo creo que... Bueno, bueno, no te pases... No te pases, sí, que lo hacéis de otra manera. Es que yo allí no he visto esto nunca, ¿eh? Ah, vaya. Vaya, vaya. De esta manera, no... Yo pensaba que era... Hombre, a ver, se hace cosa el texto. Toma, Pedro. Prueba. A ver. Mmm. Está buenísimo. Voy a poner un poquito más de sal, pero poco. No, ¿no? Mejor pecar de menos que de más. No, como yo últimamente tengo que quitarme un poco de sal... Ah, vale. Porque sabes que con la edad empiezan a salir teclas por todos los sitios. Ya, ya, ya. Pues más que gracias a Dios hay drogas legales, pastillas. ¿Qué? Entonces, bueno, pues para la sal una pastilla, para el azúcar otra, para la otra otra. Bueno, pues así mientras eso sigues disfrutando. Vale, bueno, menos mal. Bueno, pues ya lo tenemos. Bueno, todos la mezclamos bien. Bueno, pues voy a... Sergio. Voy a rellenar aquí. Ahí va. Y el puerro lo pones tú, Pedro. Ahí haces el toque final. Bueno, fijaros en la concha. Vamos a rellenar bien. Esto es un manjar. Y encima que está limpio de cascarilla y todo, tú imagínate. Y esto, bueno, pues para ponerse las botas. Sí, esto además son platos ricos de... Que puede ser el plato de principio o de final, pero también puede ser una cosita de picar, que luego sacas y van compartiendo. Claro, y que lo quieres caliente, pones un poquito de pan rallado con hierbas y lo gratinas. Pero, madre mía, sí está muy bueno, ¿eh? Así frío. ¿Con qué se mezcla ahí en el norte, Pedro? Allí se hace una salsa americana. Ah, salsa americana. Se hace una salsa americana. Se hace un fondo con cebolla, con un poco de pimiento y tal y cual, se añade todo lo del changurro, se le da todavía un toquecito de brandy y se echa la salsa americana, se mezcla todo bien, queda como una farsa que también se... Llena un poco más, Sergio, llena un poco más que se vea. Bueno, que le falta el puerro. Sí, pero luego le da volumen. Se hacía con... ¿Ves, Pedro? Siempre tengo que estar encima. Espera, déjale hablar, Javi. Que en otros tiempos... No puedes resistirlo, ¿eh? Pues se hace también la farsa, el relleno ese que estábamos hablando, envuelto en un crepe y con una salsa hecha con una reducción de una bechamel ligera o una nata reducida y tal con parte del coral del changurro y napao con eso. Eso también estuvo muy de moda en los años 80. Sí, sí. En la época que estuviste tú por ahí. Pues yo me acuerdo de ese plato, yo me acuerdo de eso. Sí, sí, además se pedían mucho, yo creo que es algo muy típico de allí. Y es que yo creo que esos platos no pasan de moda, ¿eh? Por lo menos para mí. No, porque son sabrosos. Está bueno. Y es producto. Eso está... Ya me dirás tú. Vale, vístelo, Pedro. Tú ponle ahí el... A ver, el... Y hierba nada. Yo creo que ya está. Ya está, ya está. Hay una manía de terminar todos los platos con hierba. Y yo creo que hay que decir a los cocineros, ya no a las amas de casa, allí lo somos de casa, pero a los cocineros, que tiene que haber un argumento, tiene que haber un porqué. O sea, no se puede poner una hoja, una flor, un tal o un cual, porque sí, porque siempre hay que poner algo verde encima, ¿no? A veces no tiene que llevar, ¿no? Pues no, a veces no tiene que llevar. Y si tiene que llevar, tiene que llevar algo que, vamos, que al menos tú, como cocinero, le encuentres una justificación. O sea, esto porque le va muy bien, porque lo ha acompañado bien. ¡Qué mejor el plato! Bueno, aquí está justificado, porque le da sabor, ¿no? Le da crujiente. Además, el puerro, la cebolla y tal, frititos así, son ricos. ¡Buah! Son muy ricos. Buenísimo. Al final uno coge, se coge todo lo de encima, y luego los demás que vayan comiéndolo de abajo. Bueno, Javier, di el nombre de tu plato. Bueno, pues es un changurro, a homenaje a esta gran persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!